¡Olé, olé! ¡De la rita de Apolín! ¡Nun equipo de Capolín! ¡Era dueño para el agro! ¡Nun equipo a salenar! ¡Y si vinculamos a ser! ¡Nos tenemos que ir a ver! ¡Olé, olé! ¡Dimiscona, olé! ¡Dimiscona, olé! ¡Dimiscona, olé! ¡Otos terminemos este! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Dimiscona, olé! ¡Dimiscona, olé! ¡Dimiscona, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé!